Un proyecto que empieza desde las cosas que me hacen sentir curiosidad a mí y las ganas de contagiar esa curiosidad a otras personas y de habilitar un espacio donde gente talentosa también pueda compartir su propia curiosidad. Lo disfruto como el primer día, incluso con todos estos cambios, porque para mí seguimos experimentando. Sobre todo en el último par de años crecimos mucho y muy fuerte. Nuestros contenidos empezaron a llamar más la atención porque encontramos algunos partners con los que podemos producir cosas más ambiciosas y empezamos a trabajar con marcas como Motorola que encuentran en el podcast la posibilidad de contar historias en un formato novedoso e innovador. Tenemos proyectos como Hoy Tras Noche. En este contexto empezamos a producir contenido periodístico y este año sacamos Esto Paso Posta que es un podcast diario que busca explicarte las noticias en el lenguaje de nuestra audiencia. Estamos lanzando una serie de nuevos proyectos exclusivos para Spotify. Estamos haciendo un podcast de comedia muy lindo que se llama Guía de Supervivencia con Farsangiao y Lucho Mechera. Contenidos atractivos y desafiantes y diferentes y también mucha experimentación.